Rompe su teléfono, para que le den uno nuevo. Yo tengo una tienda de celulares, aquí viene todo tipo de gente, un día vino una señora a reclamar la garantía de su móvil. Hoy tengo un teléfono nuevo, jajajaja. Buenos días señora, veo que está de buen humor, dígame que quiere, siéntase como en su casa, bienvenida. Hola muchacho, vengo a que me des un teléfono nuevo, ya que este no me duró nada, a la primera que se me cayó al piso se destruyó. Tima y estafa tío. Lo siento señora, no la puedo ayudar, porque a su teléfono le cayó un meteorito encima XD, la garantía solo cubre daños de electrónica, lo dice en la factura. ¿Estás de broma no? No, de hecho nosotros ofrecemos un seguro aparte para daños físicos, me imagino que se lo ofrecieron. A mi no me ofrecieron nada, además no voy a pagar algo así, debería venir así de fábrica, vamos te exijo que me lo cambies si no, voy a llamar a la policía. Ya le dije que no, no puedo y no debo hacerlo, si va a seguir gritando será mejor que se vaya de la tienda. No seguí haciendo caso a sus berrinches, la dejé renegando sola hasta que se calmó. Fue entonces que me llamó de nuevo y me dijo. Joven venga por favor un momento que quiero decirle algo. Dígame. Está bien me has pillado, tienes razón, lo he roto de agrede para que me lo cambiaran, anda, gánate un extra de 100 dólares, no le digas a tu jefe. Señora usted si que es cara dura, yo soy el dueño de la tienda, ahora mismo llamo a la policía para que se la lleven por estafadora. ¡Gracias por ver el video!